¿Qué es la mejor versión de nosotros mismos? Y Dios cumple sus promesas. Hondo de mi ser, tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos, ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces. Nuevo Jesús, todo lo haces. Nuevo Jesús, mi vida es tuya, Señor. Señor, renuévame con tu amor, Señor Jesús. Dios, limpia mis heridas con tu gracia, quema con tu fuego hoy mi vida. Ven, ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces. Nuevo Jesús, todo lo haces. Nuevo Jesús, mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame con tu amor. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Señor Jesús, todo lo haces. Todo lo haces nuevo. Jesús, mi vida es tuya, Señor. Y lo sabes, renuévame con tu amor. Señor Jesús. Jesús, mi vida es tuya, Señor Jesús.